El pepino tipo almería fue plantado el día 6 de enero y nosotros aplicamos la pastilla de Asir cuando ya llevaba un mes y pico puesto a una altura sobre los hombros para ver la diferencia que se marcaba con el producto o sin el producto, la aplicación la hicimos un poco tarde porque la aplicación se debe de hacer en el momento de trasplante, pero bueno aún así hemos observado una diferencia, tanto en esta parte como en esta parte tenemos aplicada la pastilla y podemos observar mayor cuaje, tenemos más pepinos enganchados a la vez que los que se han cogido evidentemente, también hay algunos que se han abortado por el estrés de la planta, las temperaturas principalmente, pero aún así vemos una carga bastante importante. Porque al llevar el producto de Asir, que estamos hablando de microorganismos, el estrés que provoca el calor la planta lo aguanta de mejor manera. Vamos a observar también como la planta se ha recostado sobre el suelo, por lo tanto contando los entrenudos desde el suelo hasta el alambre estamos en una media de 31-32 entrenudos y donde no tenemos la pastilla aplicada vamos a ver las diferencias, pasamos al líneo contiguo, en este líneo, estos dos líneos por ejemplo no tienen aplicada la pastilla y como podemos observar tiene menos cuaje, más frutos abortados y la planta está mucho más vertical, o sea llegar al alambre, o sea que aplicando el producto Asir, incluso ya iniciado el cultivo, hemos observado grandes diferencias. Gracias. 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 Gracias.